En el episodio anterior... ¿Pero qué haces aquí? Nada, pues, pasaba por aquí y he dicho. Voy a subir. Pero Marta, ¿vas a subir a la tercera persona? ¿De verdad atreves? Después de lo que me has contado, ¿qué me ha pasado a ella? Chicas, no sé qué está pasando aquí. Todo esto es muy raro y bajo y nos vamos de aquí. Ven con nosotros. Libreta Mandarache presenta Sombra, una ficción sonora de terror. Apaga la luz, ponte los auriculares y acompáñanos si te atreves. Venga, deprisa. Vamos a cruzar el patio cagando leches que si le da a Miguel por asomarse a la ventana puede vernos. ¡Ey, baby! No corras tanto, que no puedo seguirte el ritmo. Te recuerdo que voy cargada. Bueno, ¿qué? ¿No me piensas dirigir la palabra en todo el rato? Puede. Joder, tía, ¿pero qué te pasa conmigo? Que yo sepa, no te he hecho nada que te pueda sentar mal. Exacto. No sabéis si has hecho algo mal, así que cállate. No me pasa nada contigo. Solo eres una niñata y me das pereza. Mira, Rebi, a mí no me hables de esta forma. No entiendo tu comportamiento hasta las últimas semanas. Con Julia y Marta no eres así. Conmigo da la sensación de que tienes una fijación extraña y no lo comprendo. Si he hecho algo que te haya molestado, me gustaría que me lo dijeras. ¿Qué sinuas, preciosita? No tengo ninguna fijación contigo. No te crees especial porque no lo eres. Me entraré sin cuidado. No hay más. ¡Joder! ¡Vale ya, coño! Eres mi amiga y me molesta que me trates como una mierda. De aquí no me muevo hasta que me digas que te ocurre. Me duele que estemos así. Vamos a dejarlo. Te aseguro que no quiero saberlo. Vale, Rebi, entendido. No sé, me da mucha pena. Estos meses contigo, desde que llegué al instituto, pensaba que había llegado a conocerte de verdad. Conmigo te notabas relajada y no me mostrabas la máscara esa que te pones delante de todo el mundo. Es día dura a la que nadie se atreva a llevarle la contraria. Ya veo que me estaba engañando. Perdóname, me importas mucho y me gustaría saber qué es lo que te pasa, pero ya no te molesto más. No volveré a abrir la boca. Vamos a hacer lo que hemos venido a hacer aquí. Joder, espera. Tú lo has querido. ¿Nunca te has parado a pensar en que me molesta llevarse tanto tiempo con David últimamente? Pues la verdad es que no, pero si te molestaba me lo tendrías que haber dicho. Soy tu amiga y me importa cómo te sientas. Al final han tenido razón estas cuando me decían que estabas celosa. Ahora me siento mal yo. Ni imaginaba que David te podía llegar a gustar. No, no es por él. ¿Cómo que no es por él? Entonces, ¿qué cojones? Es por ti, es por ti, ¿vale? Me gustas. Y me jode porque no quiero sentirme así. Me siento vulnerable, joder. Te preocupa cómo te lo puedas tomar. Reddy, yo... Psst, calla. ¿Esa luz es una linterna? Apaga tu frontal. Eh, ¿quién anda ahí? Genial. El que faltaba para completar la telenovela de hoy. Mierda. ¿Y ahora cómo hacemos para salir de aquí sin que nos vea de que lo bañó en este? Tú sigue caminando en silencio. Nos queda poco para el gimnasio. El tío este está más sordo en una tapia. Vale. Como quieras. Pero bueno, ¿se puede saber qué diablos hacéis por aquí a estas horas? Estábamos... estábamos buscando mi cartera. Estoy segura que se me cayó por aquí esta mañana. Ya, claro. Y vais cargadas con ese equipo para buscar más cómodas y con las cámaras para grabar un documental. Anda ya. Ida a contárselo a otro. Voy a llamar a la policía. Ahora mismo. ¡Corre, hostia! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Ay! ¡Joder, Rosa! ¡Vete tú! Me duele muchísimo y creo que me he torcido el tobillo. Ni de coña. Yo no te dejo aquí sola. De lo que viene a continuación, solo tenemos el audio. Revy desconectó la cámara, pero activó la grabadora del móvil. ¡Pero estáis locas! Os podéis haber matado con lo oscuro que está todo. Por favor, Miguel, no llámese a la policía. Nosotras nos vamos sin niña por qué enterarse nadie. Primero decidme cuáles eran vuestras intenciones y entonces ya negociaremos. Además, me da la impresión de que tu amiga no está para andar de momento. Venid conmigo a mi casa, por favor. Está aquí al lado. Vamos a ponerle hielo a ese tobillo para evitar que se hinche demasiado. A ver, apóyate en mí. Habéis venido a pintar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Qué pasa? Que al borracho del conserje no le puede interesar el arte urbano. Aunque os sorprenda, me gusta mucho lo que hacéis. Os sigo en las redes sociales desde hace ya tiempo. No me lo puedo creer. Es lo último que me podía imaginar. No sé, no te ofendas, pero yo te hacía más fan de Radio Marca o alguna cosa así. Ya, no me extraña. No te preocupes. Te entiendo. Pasad, por favor. Esto no es gran cosa, pero aquí al menos estarás cómoda. Estoy acostumbrado a que la gente no espere demasiado de mí. Yo también dibujaba hace tiempo, pero bueno. Eso es una historia demasiado larga. Voy a por el hielo. Vuelvo en un minuto. Redi, ¿qué hacemos aquí? ¿Tú te fías de este? No sé. Es bastante raro, pero no parece mal tipo. Tiene el teléfono a mano por si tenemos que usarlo rápido. He activado la grabación de audio del móvil desde que nos ha encontrado. Si a este le da por pensar en hacer algo raro con nosotras, podemos aprovecharlo en su contra. Yo no le quito la mano de encima a la navaja suiza que llevo siempre. Por si acaso. Pero calla, que vuelve. Bueno, aquí estoy. Ten, ponte esto en el tobillo. Si te duele, te puedo dar algún calmante, pero deberías ir al médico mañana. No parece una torcedura muy fuerte, pero estas cosas conviene que se vean con tiempo. Bueno, contadme. ¿Qué pensabais hacer? Pues nos has pillado justo cuando íbamos a pintar la puerta de entrada al pabellón. ¿Y qué ibais a pintar? Lo que hicisteis con los autobuses municipales fue una maravilla. No sé cómo no se aprovechó para decorarlos. Por mí no os preocupéis. Ya sabéis que con la fama de borracho que tengo, nadie se extrañará demasiado si digo que estaba durmiendo y que no me enteré de nada hasta el sábado. Y otra cosa. ¿Habéis venido solas? Seguro que están por aquí esas amigas vuestras con las que tenéis el grupo. ¿Dónde se ha metido? No, en esa salida solo estamos Rosa y yo. Al resto del grupo le asustaba venir al instituto por la noche. No me extraña. Este no es un sitio al que hacer visitas a estas horas, y menos con la fama que tiene. Mira qué espantado amantes de lo esotérico que se han arrimado por aquí en busca de emociones fuertes. Aunque con algún que otro despistado no he tenido que mover un dedo. Ya se han encargado de hacerme el trabajo otros, seguramente. ¿A qué te refieres con eso de otros? No me creo que no hayáis escuchado todo lo que se cuenta sobre este sitio. Bueno, es verdad que circulan miles de historias terroríficas alrededor del bus, pero no sé. Son solo historias, ¿no? Vale que el edificio antiguo sobre el que se amplió parece sacado de una de esas pelis de casas encantadas. Pero de ahí a que nos quieras convencer de que hay fantasmas por aquí, Miguel, hay un mundo. Que ya tenemos una edad. Podríais preguntarle al chico ese que va en vuestro grupo. David creo que se llama. Seguro que él no piensa lo mismo de vosotras. La prueba es que no ha venido esta noche, ¿no? ¿No le habéis preguntado lo que le pasó aquella mañana que desapareció? ¿Nunca habéis oído hablar de Juan Antonio San Demetrio? No. ¿Tendríamos que haberlo hecho? No, supongo que no. Mirad, cuando encontramos a vuestro amigo en estado de shock, no hacía más que repetir en bucle dos palabras. Paciente 33. Paciente 33. Paciente 33. La policía no le prestó mucha atención a ese detalle. Siempre pensaron que alguien había abusado del chaval o que había tenido alguna especie de brote psicótico que lo había llevado a esa situación. Finalmente se decantaron por esa explicación, ya que nunca hubo pruebas del otro, y se cerró el caso. Pero yo no dejé de darle vueltas a esas palabras. Paciente 33. Y me puse a investigar por mi cuenta. ¿Y qué descubriste? En los archivos del sanatorio, que había aquí antes del instituto, hubo un paciente 33. Lo encontré en la biblioteca. Estaban bien escondidos, pero al final di con ellos. Y junto a los informes escritos se podían escuchar las grabaciones de las terapias con los pacientes. Algo que no se hacía en muchas otras clínicas de España durante esos años. Y ese paciente era el tal Juan Antonio San Demetrio. Eso es. En los años 50 fue toda una celebridad. Era un asesino en serie con delirios satánicos. Que se sepa, mató a cinco personas antes de que lo recluyeran en el sanatorio, que es ahora la parte vieja del antiguo instituto. Su familia ocupaba una buena posición en el régimen, y eso hizo que evitara el garrote vil. A costa de que lo encerraran aquí de por vida. Por lo que decía en el informe, continuamente amenazaba a sus cuidadores con que tenía poderes sobrenaturales, y era capaz de hablar con el demonio. ¿Y qué fue de él? Pues eso es lo más interesante de su historia. La primavera del 54, más o menos por estas fechas tuvo que ser, protagonizó una fuga muy sonada. Pasó la noche, como era su costumbre, asomado a la ventana, fuera de sí, lanzando todo tipo de conjuros incomprensibles, y cuando llegó la ronda de control a la mañana siguiente, encontraron la habitación vacía sin que hubiera señales de que la puerta o la ventana hubieran sido forzadas. ¿Y cómo es eso posible? Alguien tuvo que ayudarla a escapar, ¿no? Pues... Pero hay quien no termina de creerse que ese fuera el final de San Demetrio, y lo relaciona con las desapariciones de otros pacientes y de trabajadores del manicomio que se produjeron en años sucesivos. Esa fama del lugar maldito fue la que llevó al cierre cuando murió su fundador, aunque el asunto se silenció durante mucho tiempo. Joder, me dan escalofríos de solo pensarlo. Bueno, pues a mí me parece muy irónico que un sanatorio mental acabara siendo un instituto de secundaria. Al final va a ser cierto lo que dicen nuestros padres de que nos falta un tornillo. Mira, Miguel, tu historia es muy interesante, pero necesito ir al baño. Voy a reventar si sigo aguantando. ¿Puedo? Claro, mujer, por supuesto. Aunque si no te importa, utiliza el que está en el patio. Aquí tienes la llave. Me da un poco de vergüenza que entres al de mi casa, la verdad. Lo tengo hecho un desastre. Ah, bueno, no te preocupes. A mí me da igual. Tranquila, Revi, que nada estoy aquí de nuevo. Os puedo ir llamando un taxi, si queréis. Ese tobillo no está para que volváis andando. Y así para cuando estés aquí otra vez lo tenéis de camino. Pues eso estaría genial, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Después de conocerte un poco más, me siento fatal por todas las bromas que hemos hecho a tu costa. Eres un tío estupendo. Si se me hubiera pasado por la cabeza. Gracias, joder. Vas a hacer que me ponga como un tomate. Ya sabes lo que dicen, las apariencias se engañan. Y tú de eso sabes bastante, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? De verdad tengo que explicártelo. Vaya sorpresa le has dado a tu amiga hace un momento. Eso sí que ha sido un buen golpe de guión. Si tu abuela, que te pregunta cada vez que vas a verla por tu novio, se enterará que te gusten las chicas. Y todos esos chicos que han estado a tu lado y has usado para aparentar lo que no eres. Qué divertidas las excusas que les has ido dando. Revi, Revi, Revi. Al final resulta que eres menos valiente de lo que presumes. Pero tú, ¿cómo sabes lo de mi abuela? Mira, todo eso es muy raro. Déjame salir, por favor. Me temo que no, querida. A ciertas como tú en este sanatorio las curábamos a hostias y con descargas eléctricas. Qué pena que no me hayas conocido entonces. ¿Pero qué coño estás diciendo? Tú no tienes edad para haber trabajado en este sitio. Lleva más de 40 años cerrado. Déjame pasar, Miguel, por favor. ¿De verdad te quieres ir? Todavía no has visto nada de lo que tenemos preparado para vosotras. Tu amiga Marta hace ya un tiempo que está disfrutando de la experiencia. Ah, no. Perdona. Si me habíais dicho que habíais venido solas esta vez, ya no sé de dónde tengo la cabeza. Por cierto, no debe de quedarte mucha batería en móvil, ¿no? Me he dado cuenta de que llevas un rato grabando. Espero que mi historia te haya resultado interesante. Hola, Julia. Este vídeo no estaba previsto, pero las cosas vienen así. A veces hay que adaptarse. Te explico en nota de voz lo que ha pasado mientras dejo mi firma en los baños del patio. Y lo grabo para la posteridad. Tía, no te lo vas a creer. Miguel nos ha pillado cuando íbamos al pabellón. Sí, se ve que hoy no era el día que le tocaba empinar el codo y hemos tenido la mala suerte de que se asomara a tomar el fresco. Y peoran un, de que Redi se haya torcido el tobillo cuando intentábamos escapar. Pero tranquila, aquí se acaban las malas noticias. Pese a esa pinta depravado que tiene, ha resultado ser un tío guay. Y nos va a llamar un taxi y todo para que nos lleve vuelta a casa. Vamos, que podéis estar tranquilos. Piensa que hemos venido solas esta noche. Le hemos dicho que os habéis rajado. Yo de vosotras no me entretenía mucho. En cualquier caso, no sea que cuando nos vayamos le dé por darse una vuelta, ya que está desvelado y os lleves un susto. Avisa Marta, anda. Ah, anda. Mira. No va a hacer falta. Me parece que la estoy viendo aquí delante y parece que tiene ganas de cachondeo. Ya, ya sabes cómo es. Eh, Marta. Espera. ¿Dónde vas? Si quieres entrar al baño te va a hacer falta esta llave. O a lo mejor no. Se ve que estaba la puerta abierta. ¡Espera! Marta. Pero, ¿cómo es posible? Se le ha visto entrar ahora mismo. ¿Y esto? ¿Quién ha destrozado el espejo? La Simpar Cartagena, histórica ciudad portuaria de Hilda Alguía sin igual, se ha inaugurado en el glorioso año de 1945, el asilo para dementes de Nuestra Señora de las Cinco Jackas. Onda Regional. Noticias del mediodía. Con Alberto Soler. Son las 8 de la mañana del 1 de septiembre de 1980. Noticias locales. En Cartagena abre sus puertas el colegio María Dolores Bas Bonal, que lleva el nombre de esta escritora romántica nacida en la ciudad. Se ha construido aprovechando las antiguas instalaciones del manicomio Nuestra Señora de las Cinco Llagas, un espacio rodeado de una oscura leyenda que acabó con su cierre hace 10 años, tras una serie de extrañas desapariciones y la muerte de su fundador, Luis Fernández de Prín. Asume la dirección del colegio el catedrático de Química Alberto Zunzunaga, cabeza visible de la corporación que se va a encargar de su gestión.